Hola Dons, ay no, hola, ¿se acuerda alguien de mí? En este Facebook que hace mil años que no me conectaba por aquí, chicas, hola, ahí viene la merindis, ahí viene la merindis, chicas, ay no, me duele la espalda, ay no, ¿qué creen?, ¿qué creen?, ¿qué creen?, ¿qué creen?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, o sea, no me terminé el maquillaje, desde la mañana, dile a la señora Angélica si prende poquito el calentón, ay chicas, desde la mañana, ¿qué creen?, ¿qué creen?, ¿qué creen?, ¿qué creen?, ¿qué creen?, ¿qué creen?, Ah, sí, enséñate a prenderlo, exactamente, no nos va a explotar esa cosa, o sea, no nos va a explotar, sí me da miedo, miris, miris. Chicas, vean el calentón que tengo aquí adentro de mi cuarto. No te va a explotar ahí la cabeza, ¿eh? Ay, sí me da miedo. Siento que el corazón... Mensa. Es la primera vez que prendemos un calentón en la vida. Es que este cuarto es muy grande, chicas. Y el calentón ese no es suficiente. No es suficiente. Bueno, ¿qué tenía toda la mañana el Raúl aquí en esta casa? Le digo yo. Solamente a mí se me ocurre, o sea, estuve encerrada todo el día en este cuarto con el Raúl. Él y yo solos. Le digo yo. No, que este perro iba a ser mini. ¿Es mini? ¿Qué? Se supone que iba a ser mini. Ay, se tápale ahí el chopidili. Y se da el mayor. Ah, hola, chicas. Nos extrañaba mucho. Según ibas a ser chiqui. Déjenme avisar. Mira, el perro mini. Ay, no. Ese perro mini. Siempre nos timan, chicas. Siempre nos... El perro mini. Déjame en paz. Está en la mitad de mi mamá. Déjame en paz, pinche pela. No. Déjame en paz. Yo soy más hermosa que tú y me tienes envidia, pinche monilla. Eso es lo que sucede. La Miranda le tiene envidia al bobito. Eso es lo que pasa. Dice, ay, qué bueno que ya están aquí. Ya estaba aburrida. Ay, sí, Dol. Ay, yo también ya estaba bien aburrida. Tengo todo el día con el Raúl aquí metido en este cuarto. Duramos desde que corté el en vivo en la mañana hasta ahorita. Yo creo que como cinco horas él y yo aquí encerrados. Tiene calientito. Pues claro. Si no fuera, porque todo el mundo sabemos que el Raúl tiene su esposo. O sea, en serio. Todo el mundo hubiera mal pensado. Dolesitas, acabamos de iniciar el en vivo en mi Facebook abandonado. Hace mucho que no nos conectábamos en Facebook, así que vénganse a Facebook en este momento. Vénganse, por favor. Por favor. Chicas, hace mucho que no, que no nos conectábamos en Facebook. Yo me quiero planchar este pelo. ¿Cuál pelo te vas a planchar? Pues el de la cabeza. ¿Cuál otro? Ay, Dios santo. Chicas, desde cuando no estábamos aquí en Facebook, no me terminé de alistar. De hecho, me quiero poner las fajas. O sea, ya me quiero alistar. No terminé de alistarme. No me puse las pestañas. Nada. Nada. ¡Qué cosas! Ay, yo no me quiero poner pestañas. Qué psychos. No me voy a poner pestañas. ¿Por qué? Porque se me ven los ojos tristes. ¿Estás en depre? No. Es que las pestañas me hacen ver los ojos tristes. No. Sí, a mí sí. Ustedes qué creen, Dol. Dice la Miranda. A mí se me bajan las pestañas. O sea, se me... El copete me las baja y se me ven los ojos tristes. Dice la Miranda que ella cree que las pestañas... Compartir enlace. Déjenme comparto el enlace porque es que hace mucho tiempo que no me conectaba. Aquí está el... Qué bonita me veo. Guau. Ahí está. Me veo hermosa. Ay, me veo hermosa. Venganse. Venganse. No de la manera que están pensando, ¿verdad? Venganse. Ay. Ya. Venganse ya. ¿Cómo se prende? Ah. Espérame, espérame, morra. Espérame. Es que hace mucho, hace mucho, hace mucho que este... Que no me conectaba. Ahí está. Hace mucho que no nos conectábamos aquí. Entonces, pues, como que siento... Miren mi maquillaje. No lo... No lo terminé. Se siente suavecita el pelo por el arco de la plex. Ay, de hecho, yo siento como que el pelo medio tieso. Como que sí quiero ponerme... Junto de la plex. O la plex. O sea, quiero calarlo. Quiero calarlo. A lo mejor es porque no se las pega bien. A lo mejor es porque las pestañas no te las pegas bien. Me las pego un montón. De hecho, para quitar menos, está bien difícil. No, no estamos creyendo. Es que el copete me hace así, en los pelitos de las pestañas y se me vean los ojos así. Sí, pero hoy por lo menos sí quiero un maquillaje más, este, sencillo, chicas. Quiero un maquillaje más sencillo, pero no quiero, o sea, quiero terminarme de alisar. Por lo menos ponerme un pan de hacer ejercicio, pero bonito, con una faja. O sea, sí todo el día con el Raúl aquí metido y viendo puras cosas de, de este, aburridas. Ay, no. Ay, sí. No me alcancé ni arreglar. Dice, ja, 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 ja. Ay, chicas. A mí se me gustó esta plancha. ¿Y dónde les gustan más los en vivos? ¿Aquí o en Facebook? Digo, o en Instagram. En Instagram. ¿Dónde, chicas? ¿Dónde les gustan más los en vivos? Por favor, díganos. La Malerriata está abajo con su maestra porque acaba de llegar la maestra. Me quiero poner la faja, chicas. Me voy a terminar así como que el maquillaje medio sencillo, súper rápido, para... El pelo me voy a terminar. Ay, ¿qué traen estos escandalosos? ¿Qué traen? ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalos traen, morrillos? Traen un escandalazo. No están soportando. Quiero un café. ¿Qué café? Voy a pedir que me entregar un café. ¿De qué país eres? Sí. Soy de México. ¿Ustedes, chicas, de dónde me están viendo? ¿Desde dónde? No se están viendo. Me está planchando el pelo, pero me lo plancha como esponjadito. No me lo plancha, va, va. Ajá. ¿Es que la tienes bien prendida? Sí. Y se está a punto de acá a apagar... No me gusta porque yo como yo tengo tres pelos. Ajá. Como que esta plancha es para alguien que tenga tres pelos como yo. Pero a mí no me gusta porque la verdad está muy pesada. Eso de que sea inalámbrica a mí no me gusta. Personalmente no me gusta porque le dura la carga bien poquito. O sea, cuesta muchísimo dinero para que... para que le dure tan poquito la carga. O sea, realmente siento que no. Eso sí. En mi parecer no vale la pena tanto dinero. ¿De qué? Pues es que no te has arreglado, Miranda. Pero no me veo 100 personas. Ah, es por la iluminación que la estás poniendo ahí abajo. Es que si la pones aquí arriba... La iluminación. Como si no me hubiera bañado. ¿Qué es? Ay, ¿qué es eso? ¡Una paxi! ¡Una paxi! ¡Qué señora me goza! ¡Ay sí! ¡Chicas! ¡Por fin llegó! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin! ¿Es todo? ¡Ay! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es señor Angélica? ¡Señora Angélica! ¡Me manda a traer un café, por favor! ¿Quién? ¿Le manda a traer? Sí, o sea, que me hagan preparar un café. ¡Chicas! ¡Adivinen lo que llegó! ¡Me puede hacer un café también! ¡Por fin! ¡Está aquí el nuevo cargador! ¡Por fin está aquí, chicas! ¡Párense de sufrir! ¡Soy señor Angélica! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, por favor! ¡Perdóneme! 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 Pero usted sabe que yo, la vida a mí se me va sin usted. Ok, este no lo pierda, se lo voy a estar pidiendo, porque es el cargador de estas lámparas para el carro. Bueno, guárdeselo en el Chiquis Criquis, donde usted sepa que no lo va a perder. Este, guárdelo, porque eso es para cuando vaya a Europa. Pero guárdeselo en lo más profundo de su ser, porque luego lo vamos a traer perdido y realmente esto lo necesito muchísimo. ¿Usted tiene otros aparte, o sea, nada más eso? No, no, no más eso, no más eso. ¡Ay, qué miedo! Guárdelos en lo más profundo de su ser. Dice, pues yo las sigo por ambas apps. ¡Ay! Sí, chicas, pero ustedes se dan cuenta que casi no vengo a Facebook porque se conectan más en Instagram. Eso es lo que sucede, se conectan más dolls en Instagram, entonces por eso nosotros como que estamos más presentes en Instagram. Déjale, mando un mensaje al Eduardo que había pedido dos sets. Mami, ahorita me puedes cortar el copete. Eh, sí, le corto el copete. O yo me lo corto. No, no, te lo vas a trasquilar horrible. Si te cortas, le corto el copete yo o... Me lo corto yo. Yo me lo puedo cortar, no hay problema. Me lo trasquilo. Sí, hay que subirlas, ver. Please, 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 please. Chicas, espérenme, espérenme poquito. Edu, 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 Edu. Espérame. Edu, ordename otro set. Es que te había pedido que fueran dos sets, pero a lo mejor me entendiste dos focos, pero en realidad son dos sets. Ya me llegó el primer set, ocupo un set más de repuesto. ¿Qué es el set? Ay, chicas, es que la verdad, chicas, estas, ahí voy, que es... Ok, chicas, ya está aquí esta parte. ¿Te refieres a cuatro focos? Sí. Ay, ya lo dijiste. Les estoy dando la sorpresa. Pero no importa, chicas, estas son las lámparas que yo utilizo para grabar los lights. La verdad. Ay, sí, sí, sí. Miren, vienen con estas pantalitas para ponerles colores, pero en realidad, en realidad nos está hablando nuestro marido, chicas. Vamos a ver qué quiere, vamos a poner altavoz. Mami, amor, estoy en un light, ¿por qué? ¿De quién? ¿Con Jorge? Ok, I love you. ¿Con quién estás, eh? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Eh, no, 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 no. ¿Con quién estás? ¿A dónde vas? Ay, perdón. ¿A qué hora vas a llegar a la casa? Qué sospechoso, eh. Qué sospechoso. No, 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 no. ¿Cómo que al rato te marco? No. ¿Dónde estás? Mándame fotos. ¡Ay! Te culgó. ¡Ay! No te creo. Mi culgudo es clipaza. Sácame el otro. Red flag. ¡Ay! O sea, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. O sea, no estoy soportando, no estoy soportando. Ay, esas son diferentes. Ay, mamá, pero también tú le haces un bancho a mi papá. Me vale, me vale riata. Cuando él no sería capaz de hacerte nada malo. Y ya te lo he demostrado. No me importa. A mí me gusta ser tóxica. Te lo he demostrado bien. No me importa, me gusta ser tóxica. Me gusta. Veinte años demostrándote loco. Pero, ¿sabes qué? A mí me encanta ser tóxica. Pero, ¿por qué te gusta? No sé. Es algo que me agrada. ¿Por qué te agrada ser tóxica? Lo disfruto. ¿Qué es lo que sientes cuando eres tóxica? Me gusta saber controlar a mi macho. Ay, mierda. Me gusta, chicas. Es que, la neta, este, hay que controlar a nuestro hombre siempre. Es que, miren, chicas. Donde uno se descuida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nada más se descuidas. Te ponen los cuernos. Entonces, ahí estás lloriqueando. Entonces, pues luego, no. O sea, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entienden, Dolls? ¡Uy, sí! ¡Ay, qué cuadri! Están más perras estas. Sí. Oye, Edu, y están más perras estas, ¿eh? Están más perras. ¿Cuánto te costaron? Sí, están más perras. Te costé como mil dólares. Sí, están más perras. Cada uno. Miren, chicas. Estos son los focos que utilizo yo para grabar los en vivos. Y, la neta, me encantan muchísimo. O sea, los aros de luz se me hacen bien, este... Bien... Batallosos. Batallosos. Ay, sí. Horrible. A ver, ¿cómo se puede poner que se ponga de un solo tono? A ver. ¡Uy! ¡Uy! Están bien, este, encandiladoras. Están bien encandiladoras. Ahí está. Ay, espérame, espérame, espérame. Antes se usaba que las mujeres nada más se delineaban y se ponían un labial clarito, ¿verdad? ¡Qué alboroto tren conmigo! Oigan, ¿ya vieron los nuevos TikToks de la Luciana? Hombre, esa niña. Ay, no, no, no. Esa niña, chicas, esa niña, esa niña. Cuidado, cuidado. No le estoy entendiendo. ¿A qué? A este... ¡Ah, mira, mira! Tiene diferentes funciones. Mmm... Ay, mamá, sí. Déjame ciega, mamá. Déjame ciega. Estoy dejando ciega. ¿Qué virgas? Y sí. A ver, te ayudo. Uy, quítame lo de los ojos. Hay que aprender. A ver. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, mira, esa sí. ¡Mira qué bonito se ve! Sí, qué padre. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Dice... ¡Uy! Dice... Son las que me recomendó Alex. Fueron aproximadamente 200 dólares por set. Digo, por lámpara y por las baterías. 200 dólares por... Está muy bien. Entonces, Edu, si fueron 200, entonces cómprame otros dos paquetes. Otros dos paquetes, porque prefiero que me sobre a estar estresada. Oye, Edu. Edu, entonces cómprame dos paquetes porque prefiero que me sobre a estar estresada. La verdad, este... Yo aquí estoy bien enviciada con las dos. Y no se puede como que bajar la intensidad. Y soporta. No se tiene que poderse. Por eso te digo. Ay, búscale. Dice... Dice Sol. Mande, 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 mande. Dice, por favor, ayúdenme a regresar a mi país. Sufro de maltrato del papá de mi hijo. Dol, ve, por favor, a la embajada. A la embajada de tu país. O sea, uno, ¿qué puede hacer? Yo no sé ni dónde vives, ni dónde estás. Y quisiera uno. Pero lo que te puedo recomendar es que vayas a la embajada de tu país. Entonces, sal como que vas a Loxo, sal como que vas a cualquier mandado. Te vas a la embajada y se lo trozan al amigo. Se lo trozan. Se lo trozan. En la embajada de tu país, mi reina, ahí te resguardan y te ayudan. Checa, checa, checa. Dice... Ah, ya, ya. Está con su... Está con su... Con su maestra. Hace cuenta que con esto, con esto atrás, tú subes y bajas de intensidad. Y si tú le picas, así, le presionas y le mueves, se pone o naranja o se pone... Qué padre. Está padre. Así que se quede blanquito. Dice, la luz sí bien empoderada en redes. Sí, chicas. Esa morra... De hecho, hace rato que estaba con el Raúl, dice, no inventes. Agárrate más delante. Yo, ¡ay, lo sé! O sea, lo sé perfectamente bien. Quedé cienísima. Sí. Estamos quedando ciegas la Miranda y yo con esas luces. Pero... Con esas luces. Pero muy ciegas. Sí, chicas. ¿Saben a dónde les gusta más que transmita? Es que, ¿saben qué? Lo que voy a intentar hacer es traérmelas a todas más aquí a Facebook, porque en Facebook lo que me encanta que no hay limitaciones de tiempo, pues. Aquí puedes grabar sin estarte mortificando del horario. Sí, mami. ¿Qué? ¿Será verdad que estas luces te queman la piel? O sea, te la queman así. Por eso hay que te tienes que poner bloqueador siempre. ¿En serio la queman? Sí, todas las luces. ¡De verdad! De verdad, por eso te tienes que poner bloqueador. ¡Ay! Todas las luces te queman, pero pues apaga un poco, o sea, puedes apagar este. Me van a... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Se cortó el en vivo? No creo. No. No. Este... Lo que nos gusta muchísimo de aquí es que aquí yo ya puedo grabar de manera tranquila, sin ninguna preocupación de que este... de que nos vayan a... a este... a... a cortarlos en vivos. Porque eso es lo que me cae bien gordo. Dice Sol, te amo. Yo también. Eso... Yo también las amo, chicas. Y las amo demasiado. Eso es lo que me cae bien gordo a mí de este... de... de Insta. Que entonces... ¡Ay, ya se le acabó la carga! Te dije que eso es lo que me cae re mal de esa plancha. ¡Ay, qué feo me dije la línea, Dulce! ¡No inventen! ¡Bájale al calentón también, hija! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Tú y yo estamos como que... Como que... No sé qué estamos pensando. ¡Ay, cómo se carga esta cosa bonita! ¡Ay, miren qué bonita la iluminación! Dice Insta. ¿Les gusta más en Insta? Es que sí. A mí me gusta mucho en Insta. Pero me quiero acostumbrar aquí también en Facebook. Porque en Facebook... Lo chido de Facebook... Es que en Facebook no te está jodiendo el tiempo de grabación. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Miren que mi marido me colgó el teléfono, chicas. ¡Qué sospechoso! ¡Qué sospechoso! No sé qué pensar al respecto. ¿Y cómo se carga esta plancha? Horrible. Se conecta... El cable. ¿Pero cuál? El cable de la plancha, pues por ahí está tirado. ¿Tirado? Sí, el cable de la plancha. ¿Por qué está tirado? Dice, me mandas un saludo, Mirandita. Me llamo Fati. Fati. ¿Dónde estás? Pues porque ahí quedó tirado. Te mando un beso y un abrazo, Fati. Te amo, te amo mucho. Mucho, mucho, mucho. Oye, ¿dónde está? ¿Qué cosa? ¿El cable? Pues... Ahí, tirado. O este se me hace... No sé. Aquí. Este es... Mira el caradero que tengo. Sácame eso de ahí. Dios, guárdeme el electrocute. No, sí me paso de lanza, chicas. A veces sí me asusto. Porque, este... Sí me paso de lanza. Yo no sabía que estas luces... O sea, sí sabía más o menos, pero no sé. Ay, no. No me terminé de maquillar. Miren, eso fue lo que pasó. En la mañana yo estaba grabando live, este... En Instagram. Y qué fue lo que sucedió. Que se me cortaron los 60 minutos. Y llegó el Raúl. Y no me terminé el maquillaje. No me terminé el maquillaje por estar, este... Pues con el Raúl. Entonces, pues... Pues no. Qué calor. Apájale a esa cosa o apágalo. Si ya estamos hirviendo la Miranita y yo. Estamos bien aquí calurosos. Ay, sí estamos... Estamos bien... Bien calientes aquí. Estamos bien cornis ahora. Estamos bien cornis ahora. Estamos bien cornis. Estamos bien cornis. Se trabaron los comentarios, chicas. Estamos bien cornis aquí en el... Se trabó el like. A ver, escriban algo. Pienso que ya no... No están apareciendo los comentarios. Dulce, escriban. Dulce. Escriban. Dulce, escriban, escriban, escriban. Ay, se trabó el like. Son las pestañas hermosas estas. Dulce, pueden escribir, por favor. O se trabó el like. Se trabó. Chingada mouse. Ay, no. Dulce. No, pues ya se trabó. Ya valió, caca. A ver, fíjate de tu teléfono si están apareciendo los... Los comentarios. Ay, no. A ver, ya. Parece que ya apareció un comentario. Ya. Hola. Ah. Hola desde Chile. Ya aparecieron los comentarios. Ay, Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé qué fue lo que pasó, pero ya no me estaban apareciendo los comentarios. Ya. Ya me están apareciendo los comentarios. Pues te dije que lo apagues y que lo dejas prendido y alto. Pero lo dejas bien alto. Dice Olis. Como que los comentarios se están trabando. Ay, no. Ay, no. Vamos a Instagram. A ver, lo voy a volver a... Acabar. Vamos a Instagram. Qué raro. Están trabando los... No, no me llegan los comentarios. Sí. Vamos a Instagram. Ya van. Ya van.